Acabé con la vida de mis padres por su herencia. Soy Suzanne von Richthofen y vivía junto a mis padres y mi hermano pequeño. Éramos una familia normal hasta que comencé a salir con Daniel Craviños cuando tenía 16. Pero mis padres no aprobaban nuestra relación, ya que según ellos, Daniel era una mala influencia porque era un adicto a la droga. Su rechazo generó ira en mí. No podía estar sin Daniel, así que ideé un plan que cambiaría mi vida por siempre. El día de Halloween, cuando mi hermano no estaba en casa, traje a mi novio y su hermano a mi casa y desactivé el sistema de seguridad. Pudimos hacer lo que planeábamos. Acabamos con sus vidas sofocándolos. Después robamos dinero y fuimos a celebrar. A la noche fui a por mi hermano y cuando al llegar a casa, hice como que no sabía nada y llamamos a la policía. Desgraciadamente las investigaciones dieron conmigo y acabé confesando. Fui condenada a 39 años.